Música ¿Cómo hacer entomatado de res o chambaretes? Si tú quieres aprender a hacer este rico y delicioso guisado, te invito a que te quedes a ver el video. Música Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal Comiendo Rico y Fácil. En esta ocasión vamos a hacer la receta de cómo hacer entomatado de carne de res o chambarete. Espero que te guste esta receta, vamos a ver los ingredientes. Para poner a cocer nuestra carne necesitaremos un kilogramo de chambarete de res, ya sea con hueso o sin hueso, unos dos o tres litros de agua, tres dientes de ajo, una pieza de cebolla, cinco hojitas de laurel y una cucharada de sal. Para hacer el entomatado necesitaremos un kilogramo de tomate verde, dos chiles moritas, tres dientes de ajo, una cebolla grande o bien yo estoy utilizando cuatro pequeñas, sal al gusto y un poquito de aceite. Pues bien, aquí ya tenemos una cazuela o una olla, lo que tú tengas a la mano. Vamos a poner el agua, que son aproximadamente dos litros. Yo estoy utilizando bastante agua porque el agua se va a consumir. Si tú utilizas tu olla express, aproximadamente con litro y medio ya está bien tu carne y en 35 minutos. Y aquí me va a tardar más o menos unas dos horas para que se cueza bien la carne. Vamos a poner el chambarete. Vamos a poner el chambarete. Vamos a poner la pieza de cebolla. La pieza de cebolla yo la voy a partir así tantito, nada más para que como que salga el sabor de la cebolla. Los tres dientes de ajo. Voy a agregar aproximadamente una cucharadita de sal. Más bien es una cucharada de sal. Y lo vamos a dejar hasta que se cueza perfectamente la carne. Si es posible, tapa tu olla, tu cazuela y solamente hay que esperar. Ahora vamos a picar nuestro tomate. Hay quienes lo hacen, por decir, el tomate en cuatro partes. A mí me gusta hacerlo fino. De esta manera yo lo parto y queda así, miren. Hay quienes nada más lo parten en así o en cuatro. También depende mucho del tamaño de tu tomate. Un tip que yo les doy para que su entomatado no salga agrio, ácido, amargo. Es que los tomates cuando los compres deben de estar llenitos de la cáscara casi a romper. Deben de ser verdes o, bueno, en esta ocasión yo los compro así como morados. Entonces este tomate no sale ácido. Entonces yo lo voy a partir así. De tal manera que quede finito. La otra cosa es que vamos a apartar unos seis u ocho tomates y estos los vamos a licuar para agregarlo a nuestro entomatado. Esto es opcional. Si no te parece lo puedes omitir y solamente lo picas todo junto. Aquí tenemos el tomate ya bien picadito. Ahora es momento de picar nuestras cebollas y nuestros dientes de ajo. Vamos a quitar los extremos, vamos a partir a la mitad y vamos a empezar a picar. Podrías hacerlo en trozos muy pequeñitos, muy finamente o en trozos grandes. Podría ser de esta manera. Esto igual va en gustos. Yo lo voy a hacer, tratar de hacer un poquito más finito. Ahí así. Recuerda que es una cebolla. Y ahora voy a picar los ajos. Esta ya no la voy a poner porque siento que va a ser mucha cebolla. Entonces nada más voy a poner estas tres. Y... Vamos a picar el ajo. Este si quieres igual finito o igual lo puedes hacer en trozos grandes. Esto ya te lo dejo a tu elección. La carne ya está, ahora la dejo que se enfríe un poquito. La carne debe deshacerse casi casi, mira. Está tan blandita. Ya viste. El chambarete es muy 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 blandito. Muy suavecito. Mira. Aquí no se deshace así porque tiene la cuerdita. Pero mira. Si yo le hago esto, quedó blandito. Por aquí ya tengo una cazuela que se está calentando. Vamos a agregar un poco de aceite. Alrededor de unas tres, cuatro cucharadas. Y ahora vamos a dejar que se caliente para empezar a sazonar nuestros demás ingredientes. Ya el aceite ya está bien caliente. Ahora sí vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar la cebollita. Vamos a empezar a citronar. Estos sonidos son los que hacen que te pongas feliz. Vamos a dejar que se sazone, que se ponga transparente la cebolla. Para después agregar el ajo. Esto no se tarda más que unos dos, un minutito. Dos minutos no. Un minutito a fuego. Yo tengo mi cazuela a fuego alto. La cebolla me gusta poner un poquititito de sal. ¿Por qué? Porque así empiezan a agarrar sabor nuestros ingredientes. Una vez que ya está bien acitronada la cebolla, voy a agregar el ajo. Igual que empieza a soltar su sabor, su olorcito. El ajo es más rápido que la cebolla. Si lo dejas más tiempo se te puede quemar. Hay veces que si lo dejas que se dore, no hay problema. Pero si se te llega a quemar, se va a amargar. Ya no va a saber rico, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque se ve así como que se arruga. Como que se ve diferente. Ahora sí voy a agregar mis chiles, para que empiece a tomar sabor. Y enseguida, enseguida, vamos a agregar el tomate verde. Recuerda que yo dejé unos tomates para licuarlo. Esto lo voy a licuar más adelante. Vamos a empezar a sazonar el tomate. Vamos a integrar. Este sí lo vamos a dejar más tiempo, alrededor de unos 10 minutos, que empiece a soltar todo su jugo. El tomate se debe casi de desbaratar. Le voy a poner un poquito de sal. ¿Cuánto? Un cuarto de cucharadita, más o menos. Para que empiece a agarrar sabor. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí. Ya no le voy a menear. Y lo voy a tapar. Y lo vamos a dejar alrededor de unos 10 minutos. En lo que se está sazonando nuestro tomate picado, vamos a picar estos tomatitos que habíamos apartado. Yo los voy a poner aquí en la licuadora. Los voy a picar así, para ayudarle a mi licuadora a licuar. Ya que lo tengo aquí en mi tomate, yo aquí tengo un tercio de taza de agua. No se la voy a poner toda, nada más voy a poner un poquititito para ayudar a licuar. Ahora sí, vamos a licuarlo todo. Si te diste cuenta, fue muy poco el tiempo que lo dejé licuando. Ahí está, no agregué tanta agua. Eso ahorita se lo vamos a agregar a la cazuela. Mira, han pasado 5 minutos y el tomate ya está cambiando de color. En este momento voy a agregar el tomate que licué. Acuérdate que esto es opcional, si lo quieres agregar, si no, también lo puedes picar, nada más. Vamos a mezclar, vamos a revolver muy bien. Vamos a dejar que se empiece a desjugar o a tirar un poquito. Yo lo que hago es que lo aplasto un poco, para que así suelte tantito el jugo el tomate. Y lo voy a seguir tapando otros 5 minutos más. Una vez que el tomate ya cambió de color, ya está así como que un verde más pálido. Ahora sí vamos a agregar la carne de res. El chambarete. Mira que cocidito está el chambarete. Casi, casi deshaciéndose. La cebolla se deshizo por completo. Si se le va un cacho de cebolla o las hojas, no le hace, tú déjaselo. Vamos a ponerle todo el chambarete. A mí me gusta que se vea así como caldosito, pero con los trocitos de tomate. Se ve muy, muy rico. Y aquí le vamos a agregar el huesito de nervio, que a mí me dieron un huesito de nervio. Si tú lo quisieras un poquito más caldoso, podrías agregarle de este caldo de res que quedó. O simplemente puedes guardarlo para después hacer un arrocito, cualquier guiso, una sopita. Quedaría perfecto. Vamos a meter bien el chambarete. Aquí están las hojitas de laurel. Yo le voy a poner una hojita aquí, una hojita más. Voy a poner una hojita nada más aquí para que le dé un poquito de sabor. Y ahora sí vamos a dejarlo que empiece a tomar sabor por alrededor de unos 15 minutitos, a flama media-baja. Ya han pasado los 15 minutos que les había comentado y miren, ya se puso espesito, ya como que se ve con el colorcito de la carne. Ahora voy a probar para ver qué tal quedó. Lo voy a soplar porque está bien caliente. Mmm, quedó buenísimo. De sal, si ustedes prueben siempre sus comidas para ver si están bien de sal, si están bien sazonadas. Si no agreguen más sal, lo que tengan que agregar. Vamos a retirarlo del fuego y ahora vamos a servirlo. Y bueno amigos, ahora vamos a servir nuestro entomatadito de res. Por aquí lo tenemos. Vamos a servir el tomatito, miren cómo quedó. Bien, bien cocidito. No quedó nada de ácido. Espero y los tips que les di de cómo escoger su tomate, les sirva para que quede súper delicioso su entomata. Vamos a servir carnita. También lo podrían acompañar de unos frijolitos o un arrocito. Quedaría súper bien. Igual te invito a que te suscribas a este tu canal Comiendo Rico y Fácil. Regálame un me gusta y déjame tus comentarios en la parte de acá abajo qué te pareció esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!